Bueno, el turno de platicar es con el Secretario de Salud de Guanajuato, con el doctor Ignacio Ortiz Aldana. Cifras importantes en el sector, escuchamos en este informe de gobierno, planes de infraestructura, pero también cosas que ya se han concretado. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Al contrario, una oportunidad, mil gracias. Y bueno, ya lo expresaba el señor gobernador, creo que sin lugar a dudas hemos tenido la oportunidad de crecer en infraestructura, en personal, obviamente en redes de atención. Como recordarás, pues en esta gestión se han abierto, se ha dado apertura a tres hospitales maternos e infantiles. Creo que en primera instancia es lo más representativo, delimitando la mortalidad materna, en el sentir de San Luis de la Paz, de Celaya, el compromiso aunado también del presidente de la República, el Hospital Materno Infantil de Irapuato, el Hospital de Salvatierra. Tenemos en proyección nuevos hospitales, como tú lo sabes, el Hospital de los Pueblos de Arrincón, como Monfort, Las Joyas. Por supuesto, la obra magna, que refleja mil 300 millones de pesos en inversiones, en un hospital regional de León en sustitución, que aproximadamente son 250 camas sensables. Y me refiero a sensables, sin contar en cuenta urgencias, sin contar en cuenta terapias intensivas. Esto es muy importante. O sea, la infraestructura física se licitó en 800 millones aproximadamente, aparte de 500 más. Más el equipamiento, me refiero. Y bueno, el gobernador lo ha comentado. Llevamos prácticamente inauguradas 84 unidades médicas en lo que van estos tres años. La más representativa en fechas recientes, pues obviamente fue el hospital prácticamente denominado CESA, de Servicios Ampliados en Cuera Amaro. Es muy importante para nosotros también la apertura de unidades en primer nivel de atención. Lo comento porque prácticamente 35 programas federales se acoplan al médico de primer contacto, que son las unidades médicas de atención primaria, los centros de salud más pequeños. Y esto nos ha dado la pauta de poder controlar en forma muy representativa el impacto económico asistencial que reflejan las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes e hipertensión. Ignacio, el tema de construir un hospital no se acaba cuando lo inauguras y cortes y listo. Las plazas, las enfermeras, los médicos, luego ya es el gasto permanente. ¿Estamos ahí cubiertos también? Sí, totalmente. Están los hospitales atendidos. Bueno, te comento que, por ejemplo, tenemos hoy en día en corte con contratos alrededor de 19 mil 400 compañeros dentro de la institución. En ocasiones, aportes extraordinarios de convenios, de contratos, retomo, como pueden ser vectores, siempre vamos a estar muy sensibilizados a las necesidades. Por ejemplo, el Hospital Regional de León tiene 1.260 compañeros y creo que sin lugar a dudas se va a hacer la proyección con este nuevo hospital. ¿Pero va a estar funcionando el viejo hospital general y la nueva infraestructura? Tenemos servicios que se han planteado, por ejemplo, en el antiguo hospital tendríamos lo que es traumatología, neurocirugía. Recordar que ahí estamos ofertando la atención de todos los problemas de cáncer. Es muy importante tanto de cáncer del adulto como de la infancia. Esto nos dará la particularidad de estar optimizando los recursos. Aquí tenemos la música un poco fuerte, pero bueno, hablamos más fuerte nosotros. Preguntarte también, el Seguro Popular, ¿podemos alzar la bandera blanca en Guanajuato? ¿Cómo andas ahí en la cobertura? Muy bien, recordar que prácticamente vamos a 13 años que dio inicio en nuestro estado. Tenemos una cobertura en números cerrados aproximadamente de 3 millones 280 mil pacientes. Es muy importante lo que estamos trabajando en metas de reafiliación. Estamos trabajando muchísimo en la duplicidad de derechohabiencia para optimizar recursos. Tenemos contratos muy representativos para poder implementar en determinado momento la plantilla laboral. Estamos también propiciando la calidad de atención. Tenemos los gestores de calidad, los gestores del Seguro Popular para ver lo que se denomina el empoderamiento de los pacientes. Y me refiero a los derechos, la oportunidad de tener sus medicamentos en tiempo y en forma, las citas, el rezago quirúrgico. En todos esos aspectos estamos trabajando. ¿Para que la gente plantee cuando recibe una mala atención o no encuentra? Sí, claro. Déjame comentarte, por supuesto, ya lo comentó el señor gobernador, pues no se trata de ocultar información y números benévolos. Hay cosas increíbles en nuestro estado, pero también nosotros tenemos buzones de quejas, de sugerencias, ¿por qué no? Las quejas en ocasiones se presentan por tiempos de espera. Tratamos de optimizar, sobre todo en los pacientes en hiles, en los pacientes gerontes. Y reitero, en enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, para que no tengan tiempos de espera muy alargados y que realmente la valoración sea muy oportuna. Preguntarte finalmente, bueno, pues seguimos escuchando información, noticias, las redes sociales de repente con este sesgo donde podría haber algo de imprecisión, pero el tema de la influenza sigue presente. ¿Cómo andamos? Estamos hablando con quien tiene todos los datos, ¿no? No, muchísimas gracias y creo que es una oportunidad muy importante que me das para que la población esté tranquila. Por supuesto que cualquier contingencia de este tipo epidemiológica nunca la ocultaríamos. Nosotros tenemos cortes semanales entre jueves y viernes por una plataforma federal directamente de la Secretaría de Salud, donde se ha mencionado que el último reporte hay 2.818 casos a nivel nacional con 98 fallecimientos. Que si lo comparamos con años previos prácticamente estuviésemos hablando que representa un 42.5% menos de enfermedades y en relación a mortalidad... No es un pico. No, el pico se esperaba el año pasado, lo que sí hay que ser muy tajante es que el periodo invernal se retrasó un poco. Es por eso que hoy en día estamos viendo las manifestaciones. En relación a lo que ha representado nuestro estado, tenemos 488 casos, 3 H1N1 en plataforma federal. Hay pruebas rápidas que se hacen a nivel privado en otras instituciones, pero realmente lo que se denomina en medicina sensibilidad y especificidad no es del todo adecuado. Lo que sí te puedo mencionar es que existe un laboratorio estatal, hacemos la prueba que se denomina muy específica de PCR, se pasa al laboratorio de referencia epidemiológica, al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, retomo, y de ahí ya se concientiza si realmente o se objetiviza si el paciente presenta influenza. ¿Unas indicaciones rápidas a quien padezca una enfermedad respiratoria que le preocupe? Tenemos el suficiente medicamento, que las automedicaciones en ocasiones retrasan el diagnóstico, que por supuesto tenemos habilitadas 627 unidades, que representamos el 70% del sistema de salud de nuestro estado, y que por supuesto estamos en estrecha concordancia y coordinación con otras derechohabiencias. Nacho, muchas gracias, te están esperando otros compañeros para entrevistarte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te agradezco tu tiempo. Mil gracias. Muy amable. Eso es mucho. Mil gracias. Vamos a una breve pausa. Espérame.